Yo pienso que nuestro matrimonio es normal, no tiene ningún problema. Y además que buscar ayuda es costoso. Bueno, en realidad tenemos tres años de casado y nuestro matrimonio es normal, no vemos la necesidad. No, pues los problemas no son tan graves. Pues sí, ¿qué dirán o qué pensarán de nuestras vidas o de lo que está pasando? Que se pongan de parte de él. O de ella. Lo único que sé es que yo no voy a ir a ningún lugar donde alguien me va a juzgar y me va a decir lo que tengo que hacer. O sea, yo sé que no soy perfecta, pero pues estamos bien. Nadie me tiene que decir lo que hacer. Eso mismo. Contarle mis problemas a alguien. Yo no confío en nadie. Y además aceptar ayuda es como aceptar que yo fracasé como esposo. Definitivamente, él es el que necesita ayuda. No, no. Tú eres la que necesita ayuda. Admitir todos mis problemas significa que he fracasado o que estoy exponiendo el fracaso de mi matrimonio. Y eso no lo puedo aceptar. Y además nosotros venimos todos los domingos a la iglesia. O sea, tenemos a Dios en nuestro corazón y ya, no hay ningún problema. Y vamos a la iglesia todos los domingos, asistimos, somos parte del ministerio de alabanza. Y pienso que son cosas normales entre el matrimonio que sucede. No necesitamos ayuda. Es que siento que ya no podemos entendernos. Es que siento que ya no somos compatibles. Estoy demasiado herida para perdonarlo. Ya no sé cómo hacer que funcione la relación. Siento que ya no la amo. Todo matrimonio se ha sentido así alguna vez. Y tristemente, en la gran mayoría de los casos, terminan en divorcio. Dios, quien es el diseñador del matrimonio, nos ha dado en la Biblia las herramientas para lograr un matrimonio exitoso y disfrutarlo a plenitud. Somos Mario y Diana Figueroa, fundadores de Vida en la Familia Ministries. Y queremos invitarle a tomar parte de todas las herramientas y eventos que ofrecemos para el beneficio de su familia. Es nuestro anhelo alcanzar a todas esas parejas de novios, matrimonios y padres que reconocen que en el diseño de Dios para la familia está la felicidad. Vida en la Familia ofrece el programa completo de la Fundación Internacional Libres para Amar, así como también orientación y estudio bíblico y otros eventos relacionados para la integración y desarrollo de los miembros de la familia. Nuestro anhelo es que puedan abandonar los patrones negativos y trabajar como un equipo para triunfar sobre los problemas y obtener un hogar saludable que glorifica a Dios. Dios es tiempo. Es el tiempo para introducir la vida de Cristo y el diseño de Dios en la familia.